mal y finalmente es COVID positivo, tenía todos los síntomas y así lo cuenta Araceli. Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien. Yo hablo desde aquí con un supuesto COVID. Hace dos días que estoy con un montón de, ¿cómo se dice? No me da el cerebro, con un montón de síntomas, dolor de cabeza, dolor muscular y fiebre. Mi tío está con COVID, mi prima está con COVID, mi tía está con COVID, que bueno, nosotros lo estábamos cuidando. Ya hablaremos más adelante algunas cosas que quiero detallar, pero lo más importante es que la clínica de verdad está tratando muy bien a mi tío que tiene una enfermedad crónica y lo está cuidando muchísimo. Yo empecé con estos síntomas, así que nada, lo tengo más ahí que se hace el fuerte. Bueno, está haciendo los almuerzos, las cenas, las compotas, todo verdura verde, verdura verde, jugos, ácido ascórbico, mucha agua y acá estamos. Vamos a ver cómo es este tránsito, es que me digan si es positivo o no. Que tengo todas las fichas, las tengo. Bueno, cuídense, un beso grande. La verdad, quiero mostrarles, mostrarles mi marido, me preparó como hay que comer verdura, arroz, legumbres, fruta, Macei hoy me hizo un wok de jengibre con zucchini de la huerta, zanahoria, arrocito basmati, acá hay agua con gas. Ahora le toca a Macei, yo me comporté muy bien, no me pude filmar porque tampoco me da para tanto. Pero Fabián no quiere que lo filme, Oscar. Ahí vamos con Macei. No te escuché, ¿qué tenés, mi amor? ¿Tenés orificio chico, mi amor? Bueno, mirá vos, yo lavo bien y vos tenés orificio chico. Bueno, dale. Ahí va Macei. Dios santo. Ay, un poquito de impresión filmar esto, yo no lo voy a ver. ¡Toto! Bueno, ahora me recosté, no me da tanto la energía para estar parada, así que ahora vamos a esperar el resultado. Dios santo y la Virgen. Vamos a ver qué pasa. Pero, Fabi, por favor, ¿cómo estás? ¿Pero por qué no podés más? Pero yo no es que yo te lo hago hacer, Macei, es que te lo tenés que hacer, porque tuvimos contacto estrecho con alguien que tuvo COVID. Pero me hicieron en un orificio, la vez pasada me hicieron en uno. ¿Cómo en uno? No, nunca. Y mirá Rush, ay, la quiero mucho. Vení Rush. Bueno, ahora les cuento bien en nuestra hora de mate. Él allá en la punta, yo acá. De mi impresión filmar esto, yo no lo voy a ver. ¡Uh, uh! ¡Toto! Bueno, así iba relatando a Araceli, primero los síntomas, cómo sentía que se había contagiado, por los tíos que los estuvo cuidando y por sus primos también. Bueno, y finalmente cerró con la confirmación del resultado de ese hisopado que se estaba haciendo. Perfecto. También contaba un poco lo de la alimentación, que yo le preguntaba a un médico cómo era, porque ella dice, estoy comiendo todo, frutas, verduras, mucho líquido, sin proteínas. Y lo que me decía el médico, bueno, obviamente no tiene nada que ver con el COVID, pero cuando estás con COVID, a mucha gente al no tener gusto siente como que no necesita tanta alimentación. Sí, sí, es que te pasa eso. De verdad que cuando no tenés el gusto... Y que no lo pueden digerir a veces también. Depende muy personal, porque conozco gente que me dice, a pesar de que perdí el gusto o el olfato, cuando vos comes por los ojos, viste que hay gente que come a través de los ojos, comen igual, de hecho hay gente que hasta aumentó. Claro, yo que necesito sentir los sabores, yo había bajado en ese momento como un kilo y medio en esos días, después lo recuperabas porque volvés a comer normal, pero de verdad que no tenés sabor, no tenés olfato, no tenés nada de eso y no te da satisfacción comer. No me imagino la sensación. Pero nada, es como nada, un día me acuerdo que comí unos ravioles de salmón que le había hecho a Juana, dije, era como comer nada. Sentí que estás masticando y nada. No sentís el tacto del raviol con él. Sí, el tacto sí, pero no hay entonces sabor. Pero es un trámite, no es gusto. Pero qué pasa, las frutas, el cítrico, excepto que lo pierdas por completo, no sé bien cómo será en cada caso, muy particular, el cítrico sí lo llegás a sentir. Por eso es recomendable, por lo menos a mí, la médica que me hizo el seguimiento, y quizá Araceli se lo habrá dicho tal vez algún médico o no, no lo sabemos, te dice que comas mucha fruta. Entonces yo prácticamente pasé dos días comiendo durano, manzana, licuado, y me hacía jugos. Y además es más fácil de digerir. Es más fácil de digerir. Ahora ya lo tenemos totalmente recuperado. Y esos sabores lo podés llegar a sentir. ¿Cómo? ¿Estás recuperada del olfato y del gusto? Yo lo recuperé enseguida, sí, sí, a las 48 horas, 32 horas. Ah, no, a Diego le tardó.